Pues Shalom y bienvenidos a todos, queridos Rastafari, todos quienes nos acompañan, sin importar que sean Rastafari. Presten bastante atención porque desafortunado es el mensaje que presentamos, sin embargo es lo que es. Más para eso, hijo a nuestro Dios y ajo de Elohim ha guardado unas reliquias para que no fuéramos como Sodoma y Gomorra, pero preservando vida, es decir, no consentiendo la muerte, aunque a vista superficial parece andar en abundancia. Habla Rastafari, reportando para la Sociedad de León de la Tríodos de Judá, la fecha para hoy es junio 9, 2016, son las 9.51 minutos de la tarde. Etiopía, Etiopía, o Etiopía, ¿qué ha sucedido? Como en el principio, Adam cayó, es decir, dejó de poder ver las cosas no vistas y se entregó a la ciencia. Vemos la repetición y lo vamos a tener que reconocer que donde empezó finaliza, el final del principio de Etiopía. Lucy, hablar de Lucy, Lucifer, o Lucy el chimpancí, o la mujer que muchos científicos claman ser quien dio luz a la humanidad. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una especie animal que no tiene conciencia, reverencia, al Creador quien la creó, puede dar luz al hombre que tiene la libertad de pensar por sí mismo, incluso tiene conciencia, la cual después de hacer mal, castiga al ser, reconociendo que hay precio que pagar, sabiendo que existe la habilidad dentro del humano poder decidir un justo juicio y hacer lo que es correcto, deteniendo su instinto animalístico. No sabemos ni cómo empezar, vamos a utilizar la epístola de Apóstol San Pablo a los romanos, porque esta es una advertencia, porque después de cambiar la gloria de Juan Nuestro Dios, o del Creador a imagen como de animal, los castigos o los efectos de esta causa, pues testifican al hecho que pronto ha de seguir bastantes obras, las cuales no son dignas de ser llamadas una naturaleza divina. Y entre ellas, entre las muchas maldades, las cuales siguen después de rechazar la imagen y semejanza de Dios como hombre, manifestado en la tierra, en la persona de Kermavik, Kermavik Herzelaz, y sigue el abuso entre el hombre mismo y el entregar al ser quien clama ser del animal, rechazando su naturaleza divina, es entregado a la lujuria de su ser bestial, porque entonces uno se aparta del ser humano, rechazando la humanidad divina, la naturaleza divina, y entonces uno no puede ser animal porque existe la conciencia y el temor de Dios, aunque lo quiéramos pretender rechazar, está muy inculcado en el ser. ¿Qué sigue de esto? Una transformación a vivir en la imagen de una bestia, la cual es peor que un animal, porque el animal, siendo lo que sea, se limita al instinto, pero no va más allá de eso. Veremos aquí qué es lo que estamos intentando decir. Etiopía se ha convertido, debe ser una casa de oración, una casa de entretenimiento, es decir, un lugar turístico. Ah, miren los etíopes, estos son etíopes, qué curiositos, qué bonitos, como si fueran animales. Entonces, a este punto, y no es para ofender, nomás es para testificar que, y no todos, hay excepciones a todas las reglas y todas las leyes, pero pues, el rechazar a él quien es el que es nuestra fuerza, nuestro poder, y a Jehová nuestro Dios, y a Jehová el Ojim, entonces pues, se clasifica de otra forma. Ahora, el animal, pues, sería lo apropiado decir, ¿por qué? Porque rechazando al creador, entonces uno ha negado su naturaleza divina. Animal es una buena forma de llamar a un ser, porque lo guardan en la categoría de comportarse todavía a un cierto extenso dentro de la capacidad de lo que es el instinto animalístico. El problema sucede cuando transforma, porque es el siguiente paso, al actuar en la imagen de una bestia, en donde, como es humano, y no se puede negar a sí mismo, la conciencia es entregada a un ser depravado, en donde, en donde, pues, se transforma en una bestia, lo cual es peor que un animal. Y todo empieza, ¿cuándo empieza? Vean aquí. Etiopía, este libro lo prestamos de una librería. Adri, dice aquí, Adri supera a Lucy, quien en el mundo, los científicos, el hombre caído, siendo que, esto lo explicamos en otro video, en otra presentación, muy interesante las cosas que hablamos, jamás las habíamos pensado, pero el hombre cayó, dejó de poder ver lo invisible, es decir, dejó de vivir por fe, y entonces se entregó a la ciencia, y la ciencia es lo que clama que esta Lucy, Lucifer, esta luz falsa, este mono, chimpancí, este chango, animal, pues, es lo que el mundo recibe como ser de donde viene. Hay mucho problema, hay muy grande problema con esto, y nos vamos a explicar por qué, pero, pues, guardemos paciencia. ¿Qué habríamos de decir chimpancí, mono? Prefieren decir que venimos del animal, que testificar que nuestro señor y salvador negro es lo que es, como hijo de Etiope, recordemos al profeta Amos, como habló Jehová a través de su boca. Capítulo 9, verso 7 Israel, oh Israel, no me sois vosotros, dice Yahweh, dice Yahweh, dice Jehová, como hijos de Etiopes, así es que encontramos una semejanza. El Etiope, el imperio Etiope, ha ejercido la más larga duración de independencia, no hay excusa, uno no puede decir que hace 5.000 años el Etiope era distinto, ¿acaso el Etiope puede cambiar su piel? Oh, disculpen, Jeremías, capítulo 13, creo que es, ¿acaso el Etiope puede cambiar su, el negro puede cambiar su, más claro en el español, de hecho, porque en el inglés dice el Etiope, la traducción en el, la traducción en el hebreo es kushi, kush, es decir, oscuro negro, pero no es color de piel, testificamos que es la cosa oculta, la cosa en secreto, y que es la cosa en secreto, las cosas, las cosas ocultas son la, son la gloria de Jehová, nuestro Dios, y las cosas reveladas corresponden a nosotros, quien las heredamos. La gloria de, de Jehová es, es esconder su palabra, y la honra de reyes es escudriñar la palabra, así es que no, no es para decir que la Biblia es racista, pero en el principio Génesis, se, se, se presenta a nosotros desde el principio kush, en Jeremías, capítulo 13, muy interesante que se usa la frase kushi, porque hay evidencia que sostenga el clamo de que, es una forma de decir negro, es decir, con la apelación, o con el intento de, de insulto, quizás, siendo que las escrituras son proféticas, es el capítulo 13 del libro del profeta Jeremías, verso 23, dice, mudará el negro, o mudará el kushi, el, el, el negro su pellejo, y el leopardo sus manchas, pregunta, así también podráis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal, así es de que, pues, solo una referencia, brevemente, para sostener el clamo de que no, por tanto tiempo, 5 mil, y más años, al menos 3 mil años documentados, con fuerte evidencia, Etiopía ha permanecido independiente, de, de control extranjero, por cual razón, el Etiopía es igual ayer, que hoy, entonces, el, el, el animal, o la bestia, prefiere decir que viene de Lucy, testificando el hecho que, la vida humana, si viene de Etiopía, pero, no, acreditando, al hombre negro, sino, a, a un animal, pues, que podríamos decir, nada nuevo, donde empezó, finalizará, y donde finalizó, desde el principio, para nosotros, quienes somos, resucitados, primogénitos, esta congregación, que da testigo, es suficiente, para que continúe, la vida, sino, porque, para qué vivir, si no es para testificar al creador, es donde, donde empezó, y el segundo río, que viene de, de, el, el huerto del jardín, es el mismo, que rodea, toda la tierra, de Etiopía, capítulo 2, libro de, de Génesis, este es el empiezo, revelaciones, el libro del apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, no llores, he aquí, el león, de la tribu de, juda, ha vencido, abrir el libro, y desatar sus siete sellos, quien es el león, de la tribu de juda, que armaba, y que era, Májar Selassi, su majestad, imperio de Cali, Selassi primero, del principio, al final, y el final, al principio, testifica, que, de Etiopía, resplandece la luz, de las tinieblas, de la oscuridad, del kush, del kushy, del negro, resplandece la luz, sencillo como eso, no ocupamos creer que, Lucy, quien sea, este mono, este esqueleto falso, es, es a quien acreditar, honrar, como, el inicio, no, de hecho, peor, dicen la madre, la madre que dio luz, a todo hombre, pero es animal, como puede ser, es un, es un chango, es un mono, es un chimpancí, como puede dar luz al hombre, acaso, estás diciendo que, de un mono, sale un hombre, como que, no va, pero pues, la mente depravada, prefiere testificar a esta mentira, que, promulgar, con ciertez, lo que es, ha sido, y siempre será, el hecho que, de la oscuridad, o incluso, del negro, del kushy, de kush, de Etiopía, resplandece la luz, pero, la luz, que ilumina, la oscuridad, entonces, testificamos a la verdad, a la naturaleza divina, y no, a, a la fantasía, depravada, del hombre perdido, caído, atado a la ciencia, queriendo comprobar, que es todo, menos lo que es, excusas, excusas, no, muchos dicen, oh, vean aquí, testifican, que la vida, inició, en la cuna, en la cuna, de la civilización, es, de la humanidad, la cuna de la humanidad, es, 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 Etiopía, es cierto, pero, no es Lucy, la madre, o sea, tanto que decir, como, como continuar, tanto que, que tenemos, eh, pues, disponible, ¿por qué? porque la verdad es verdad, y, y siempre habrá, suficiente para sostenerla, y eso hacemos, pero regresemos a este Atri, porque, Atri, según este libro, dice que, que se reconoce como, como quizás, el esqueleto más antiguo, relacionado, y directamente conectado, conectado de humanos, al chimpansí, dice aquí, algunos seis millones de años atrás, eh, el nombre, que le dan, es, Adripitecus, Adripitecus, ramidus, el representante, dicen ellos, de, de los humanos, primitas, de, formando, humanos, formados, de, de una, de una, un brazo, de un árbol, de los primitas, que curioso, representante, pues nosotros somos representantes, sobre la tierra, de la naturaleza divina, que nosotros vinimos de arriba, por eso es que nacemos de arriba, y no, y no de alguna otra forma, lo interesante, es de que dice que, que la fecha de estos, estos esqueletos, eh, son antes, que las fechas, incluso, de la famosísima, o, aquí dice, de la inmunda, eh, mundana, famosísima, Lucy, eh, la, 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 el animal, el chimpancí, el, el mono, que, que, que pues, es madre de todos aquellos animales, quienes parecen, tipo, hombre, pero no son, porque si lo fueran, pues el hombre es hombre, y, es decir, varón y hembra, eh, los crió él, pero, quien ha sido creado de arriba, de arriba es, y de arriba viene, y no, no hay conexión con, con Lucy, más que, todos somos libres, de reconocer, nuestra, nuestra verdad, y ejercer la memoria, y la libertad de declararnos, ser quienes somos, entonces, no es para ofender a nadie, que, que, realmente viene de, de un chango, de un mono, de un gorila, es, si esa es tu historia, esa es tu historia, no es para ser menos, y si, hay orgullo, en que vienes de un gorila, no hay vergüenza tampoco, entonces, no hay necesidad, porque, alborotar, conflicto, es, suponemos, que si, el individuo, quien clama, venir de un gorila, de un chango, un chimpancí, orgulloso está, porque es su madre, así es de que, no estamos ofendiendo a nadie, nomás estamos haciendo, clara distinción, entre, entre aquellos, quienes vienen de Lucy, que también es, es, habitante de las tierras de Etiopía, y nosotros que vinimos del cielo, ahora, dice que, que Lucy, quien también fue encontrada en Etiopía, en 1974, ¿por qué? porque en 1974, fue cuando, cuando, dio sobre la tierra, manifestaron la persona de Jalí Selassie I, la primera fuerza de la Trinidad, no, no lo removieron, no lo quitaron de oficina, se bajó, él solo, ¿por qué? porque entregó el trono a nosotros, sobre donde sentamos nosotros, cuerpo, miembros, o, cuerpo, miembros unidos, formando el cuerpo, disculpen, cabeza, que nos hemos apuntado nosotros mismos, en Cristo Jesús, la misma cabeza, es que ha sido encogida, por el mismo quien, la ha ungido, el mismo que ha puesto todas las cosas, debajo de, de nosotros, incluso, el ultimado enemigo, la muerte, es decir, yemo a Anbesa, el león conquistador, de la tribu de juda, Germawi, su majestad imperial, Kedamawi, el primero, Jalí Selassie, fuerza, de la Trinidad, es decir, el escogido de Dios, soy un exáper, negus negesht, de Etiopía, el rey de reyes de Etiopía, emperador de Etiopía, así, así, él bajó, pero porque ya nos había, a nosotros, preconocido, sabiendo quiénes somos, desde antes que fuéramos, preparó, para nosotros, tomar nuestro lugar apropiado, no en la tierra, porque la tierra corrupta, pues vemos, que han hecho de, de Etiopía, un lugar turístico, una broma, donde las cosas se, se confunden, y hay precio que pagar, las consecuencias, no se ven todavía, pero, si las existen, y esta es la advertencia, cuidado, porque, hay consecuencias, los detalles, de los cuales vamos a ir, pronto, a examinar con cuidado, bueno, al menos, un rápido repaso, regresando a 1974, no queriendo, que nuestra gloria, fuera defraudada, el reino, fue elevado, a Cristo Jesús, quien habita, en el lugar, más santísimo, es decir, a través de donde, nosotros somos uno, en la primera fuerza, de la trinidad, en espíritu, y en verdad, pero no cualquier espíritu, y no cualquier verdad, la verdad, que es verdad, y el espíritu santo, que es santo, santificado, es, y, por cual razón, hemos hecho, y somos, para siempre, linaje real, sin fin, ahora, 1974, 1974, 1974, la revista Time Magazine, en 1975, sacó una portada, que decía, ha muerto Dios, está Dios muerto, de casualidad, quizás, 1974, encontraron los huesos de Lucy, porque rechazaron, el esqueleto de José, de Joseph, recuerden, sacar, mis huesos, de Egipto, porque los visitará, los visitará, y los llevará, a la tierra de promesa, saquen mis huesos, y, pues, vemos que, Etiopía, los ha reemplazado, los huesos de su majestad imperial, por los huesos de Lucy, estableciendo, descendencia de Lucy, y no de la naturaleza divina, vemos lo mismo, nosotros, somos, estos príncipes, estos nazare, esos nazare, nazarenos, estos, israelitas, que, hemos salido de Egipto, y, Etiopía, debería, considerar, apresurar, sus manos, a Jehová, nuestro Dios, a Exeapher, ahora, 1974, la caída del hombre, su majestad, dijo algo, por el sentido, si, si, si la revolución, es para el pueblo, yo soy para el pueblo, ustedes dicen, si ustedes dicen, que, que está bien para ustedes, pues, yo quiero lo mejor para el pueblo, vayan con su, depravada mentalidad, y vemos las consecuencias, después, el sufrimiento, a través del terror, rojo, y, continúan, eh, la captividad, pero, la captividad, acá en el cielo, continuando, 1974, reemplazan los huesos, de su majestad imperial, por los huesos, de un chimpaní, que ellos dicen, ser la madre, de, de toda humanidad, eh, traída, o preservada, en la cuna, de la humanidad, en parte, cierto, pero, confundidos están, porque, no hay luz en ellos, aunque en las tinieblas, resplandece la luz, en ellos, no lo hay, pero, pues, que sea, lo que sea, cada quien a su medida, cada quien a su lugar, libres son de escoger, de donde vienen, ahora nosotros sabemos, de donde venimos, y a donde vamos, más ustedes, no pueden venir, continuando, 1974, que curioso, porque han enterrado, a su majestad imperial, tantas veces, dicen, suponen ellos, y, a veces los huesos, están muy grandes, a veces, no hay nada, en el atabú, a veces, pues, amesto, o lo otro, confusión, confusión, continuando, esta Adri, interesante, porque no han traído al frente, acerca de esta Adri, pero muy interesante, como los huesos de Lucy, fueron hallados, según este documento, en Etiopía, en 1974, este es, African Focus, African Focus, por ABC, el autor es, Pablo Smilkian, vemos aquí, la colección de, de ABC Clio, pues, aquí tienen, una vista del libro, en lo que cabe, pues, que podríamos decir, ahora, para continuar, esto, es confusión, y vamos a ver, los resultados, de lo que esperan, si continúan los etíopes, pensando que, este esqueleto, es el esqueleto, de su, de su madre, dice Lucy, los, los fusiles, o los, los huesos, de Lucy, conocidos, en Etiopía, como, Dinkenech, una, homonoide, de, australopithecus, afarensis, afarensis genus, descubrida en Hadar, región, afar, 3, 3.2 millones, de años de edad, cortesía, Pablo Smilkian, interesante, muy interesante, pero, muy desafortunado, porque la verdad, está en las escrituras, más las escrituras, han sido rechazadas, me recuerda un documento, en donde dice un tipo, de Etiopía, por qué odian a su majestad, imperial y celasi, más bien, creo que, el título original, es algo por el sentido, caras, de, de, de África, caras de África, entonces dice un tipo, dando testigo, que, cuando él era niño, cuando era un jovencito, que ellos, creían que el emperador, que el rey de reyes, era Dios, y se ríe, y dice que, pues es que no sabíamos, éramos niños, Cristo Jesús, Jesús Cristo, Yeshua Moshe, nuestro Señor, y Salvador Negro, claramente nos dice, que el reino, hay que ser como, como los pequeñitos, como los niños, hay que tener fe, hay que, hay que vivir, a través de la fe, los justos vivirán, a través de la fe, es nuestra esperanza, entonces, que desafortunado, que un tipo, haya en un punto, en tiempo en su vida, haya testificado, las cosas que son ciertas, y ahora ha sido lavado, con, con estupideces, con oscuridad, haciendo de no efecto, la luz que resplandeció, de esas tinieblas, pues, testificando, que él creía estar incorrecto, y ahora él testifica, un testimonio falso, es mejor ser como un niño, el niño, el niño tiene un poder, un poder, excelente, un poder, de preguntar, porque de las tinieblas, de las dudas, de la oscuridad, cuando uno no sabe, de la ignorancia, el preguntar, el examinar, el ir adelante, para llevar, justo juicio, es garantía, a elevar el estado, de la conciencia, a una mejor, y más cierta, y más verdadera, a un estado, más verdadero, más puro, más sincero, y entre más uno busca, más se allegará, la cosa es de que, pues, también nosotros, somos elegidos, escogidos, no porque hayamos hecho algo, disculpen, no porque hayamos hecho algo, pero porque así es la voluntad, del buen creador, que nos ha elegido, no hay más, que dar gracias, y alabanzas, porque en lo personal, no tenemos nada que ver, porque hemos sido, apartados, y allegados a él, y alejados, de, de donde nosotros, sacamos los huesos, de su majestad, los huesos de José, no vaya a ser que los contaminen, con estas ideas, nosotros no somos de aquí, nuestra sustancia, es de aquellas cosas, las cuales ellos no pueden ver, más nosotros, somos la evidencia, de las cosas, que se esperan, la cosa con esta Lucy, la cosa con Lucy, el problema, con Lucy, vamos a encontrar, en, la epístola, a los romanos, nos dirigimos, a la epístola, del apóstol San Pablo, a romanos, capítulo 1, recuerden que vivimos en Roma, hay algo muy particular, entre los romanos, los romanos, no, no les molesta, que tengan muchos dioses, no hay problema, entre más mejor, de hecho, traigan sus ídolos, sus estatuas, y los acomodamos, en nuestras iglesias, lo que pasa, es de que, el romano, tiene la tendencia, de adaptarse, adaptarse, con la moda, que está de moda, por cual razón, algunos creen, que el imperio romano, acabó hace mucho tiempo, pues, acaso no, la iglesia del Vaticano, se llama la iglesia romana, católica, Roma, está muy en pie, de hecho, aquí en los Estados Unidos, si ven, en las salas de juicio, ven, por ejemplo, yo vivo en California, detrás de unas letras latinas, o griegas, que dice, Eureka, lo que significa, lo hemos encontrado, algo por ese sentido, está, una tierra, un barco, un oso, que han extinguido, el gran oso, de Norteamérica, ya no existe, porque lo han aniquilado, por completo, y está, una soldada romana, lo que está, lo que es muy interesante, porque debería ser un soldado, pero es obviamente una mujer, y tiene su escudo, su lanza, y su vestuario romano, en un símbolo, que representa el estado, lo cual corresponde a una, a un, a una sociedad, una asamblea de estados, que forman los Estados Unidos, de Norteamérica, representados por muchos, simbolajes, sim, símbolos, o símbolos, romanos, representando el estado de mente, de mente, sin mente, romanos perdidos, bueno, asimilados, pero pues, con las mismas, con los mismos atributos, entonces, de hecho, el versículo número 15, dice, así que, cuanto a mí, presto es, estoy a anunciar el evangelio, también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo, del evangelio, porque es potencia de Dios, para salud, a todo aquel que cree, al judío, primeramente, a quien da alabanzas, y gracias a Jehová, nuestro Dios, y a Jehová, el Elohim, que es ya, al judío, primeramente, y también al griego, es decir, de hecho, ahorita estoy viendo, la mujer y el hombre, o sea, la mente creativa, que creen fe, al judío, y al griego, que es del conocimiento, que quiere estatísticas, quiere la ciencia, quiere evidencia, pues, dice, porque, en la justicia de Dios, se descubre, de fe en fe, como está escrito, más el justo, vivirá por la fe, de hecho, hemos olvidado, hemos grabado ya, dos videos, y no los hemos, no los hemos grabado, en forma audio, y, y pues, que desafortunado, porque, que curioso, lo encuentro, aquí está, pero, pues, nunca es muy tarde, al menos, que empiece, en el marcador, del minuto 28, lo que se alcance, a grabar, será, será de buen uso, así es, de que continuamos, a, pues, que podríamos hacer, hay manera, de utilizar, la tecnología, como para, para encontrar, yo no sé, cómo hacerlo, de hecho, pero, sé que, muchos de ustedes, si saben, están muy conscientes, de cómo, retirar los videos, bajarlos, de hecho, transformarlos, a otros formatos, y, y hacer buen uso, del material, que, que, es buenísimo, creo yo, porque me sorprendo, con las cosas, que, que aprendemos, al testificarlas, dice, justicia, eh, porque, versículo 17, hacia el medio, más el justo, vivirá por la fe, escrito, más, más el justo, vivirá por la fe, disculpen, porque manifiesta, es la ira, de Dios, del cielo, contra toda impiedad, e injusticia, de los hombres, que detienen, la verdad, con justicia, porque, lo, porque lo que de Dios, se conoce, a ellos, es manifiesto, porque Dios, se lo manifestó, manifestó, porque las cosas, invisibles, de él, su eterna, potencia, y divinidad, se echan de ver, desde la creación, del mundo, siendo entendidas, por las cosas, que son hechas, de modo, que son inexcusables, la creación, testifica, con claridad, lo que es, nada más puede ser, que uno se haga, se haga el que no sabe, es otra cosa, eh, la escritura, o sea, son tan claras, ya que uno da luz, y expresa, el, eh, su sustancia, a través, a través de la boca, del hombre, él está con nosotros, él está con nosotros, y es muy claro, las cosas no, o sea, que, que cabeza, o que falta de cabeza, más bien, es lo que, lo que testifica el mundo, pero difícil no está, si uno puede recibir las escrituras, y reconocerlas, y testificar, buen testigo, eh, aquí, es su majestad, él es quien, es barruc, Hesham, pues, que no lo pueden hacer aquellos quienes están estudiados, que no quieran, es otra cosa, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver, desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias ante, ni dieron gracias, antes se desvanecieron de sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciendo ser sabios, se hicieron fautos, fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de anima, de imagen de hombre corruptible, y de hombre corruptible, el César Borgias, el supuesto mesías falso, que pintado bien afeminado, ojos azules, pelo lacio, de así como muy, como se dice, no rubio, pelo, pelo amarillo, lacio, afeminado, hijo de, hijo ilegítimo, del papá Alejandro VI, creo, de Vaticano, de Roma, y, los labios bien pintaditos, así como rojo, bien rosita, muy, 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 bueno, voy a continuar, y no es para, no hay nada contra esa apariencia, no tiene nada que ver con que, la humanidad, no se examina por el exterior, sino, sino, la divinidad, es, en la naturaleza, a uno que es, ha sido y siempre será, entonces, no es para, para hacer menos, a esta apariencia, porque también es creación, de hijo a nuestro Dios, del creador, que es bueno, ha creado todas cosas buenas, y debemos recibirlo, con toda sinceridad, con toda sinceridad, honestamente, y en verdad, con el espíritu de vida, así es de que, no es para ofender a nadie, que tenga esa apariencia, de hecho, gente dentro de mi familia, haciendo natural, pues, creo que mi abuelita, tiene ojos, más o menos, claros, o sea, no importa, yo tengo pelo lacio, no es, para ofender, no más es de que, desafortunadamente, ellos le han puesto una, han hecho un, un acto muy terrible, pues, y no es para culpar, a la víctima, más, la verdad, se debe testificar, continuando, dice, la imagen, la imagen, semejanza de, imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, de cuatro pies, Lucy, Lucy, la madre, de muchos animales, sobre la tierra, que son, casi, se parecen como nosotros, como, como humanos, pero ellos, vienen de Lucy, pues, allá ellos, yo no sé, de dónde vienen, ellos dicen, tengo que creer, que de allá vienen ellos, o sea, porque me van a mentir, yo sé, de dónde vengo, con eso, basta, es suficiente, hombre corruptible, y de aves, y de animales, de cuatro pies, y de serpientes, víboras, culebras, culebras, por lo cual, también, Dios, los entregó, a inmundicia, habiendo rechazado, mi vida, y el progreso de Etiopía, habiendo rechazado, Dios, habitando, en tabernáculo, de cuerpo humano, entre el hombre, cumpliendo promesas, yo lo, José, él mismo, dijo, él los visitará, saquen mis huesos de Egipto, no los dejen aquí, porque, pues, vemos, no va a ser que, que los entierren junto a Lucy, pero, han rechazado la imagen de Dios sobre la tierra, y, pues, han hecho lo que han hecho, desafortunadamente, el arrepentimiento existe, es el juicio, el juicio, es individual, no es que juzgamos para condenar, es que presentamos la evidencia, para que cada quien juzgue, por sí mismo, qué camino van a escoger, quisiéramos que todos escogieran vida, más, no es el deseo de todos, algunos, algunos han escogido, regresar a su madre, Lucy, el mono, o el chimpancí, y, o sea, esperamos, no esperamos, sabemos que va a haber tiempo, se va a prestar el tiempo, para ir en un poquito detalle, qué, qué diferencia hace, el aceptar, venir de un mono, pues, te roba la vida, porque un mono, en el doble aspecto, es más que un muñeco, y de perfil, a eso, se quebra, con el caer, y el hombre ha caído, pues, ya está quebrado, ha quebrantado, y, dice, porque, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes, se desvanecieron, en sus discursos, y el necio corazón de ellos, fue, entenebrecido, diciéndose, ser sabios, se hicieron, fatuos, y, y trocaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de, imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, y de, de animales de cuatro pies, y de culebras, serpientes, víboras, por lo cual, también Dios, los entregó, a inundicia, en las concupiscencias, de sus corazones, de suerte, que contaminaron sus cuerpos, entre sí mismos, algo curioso, desde el ser humano, es de que, trabaja a través de la vibración, la vibración, de la cosa no vista, es, la voz, la voz expresa, la energía, que tiene potencia, vida, para activar fuerzas, dentro del ser, y recordar, el estado, al que pertenece, esto es repatriación, porque, gente en Etiopía, se recuerda, o no recuerda, pero recuerdan, que vienen de un animal, Lucy, eso activa, la oscuridad, y entrega, siendo no animal, entrega la naturaleza bestial, cual no es ninguna naturaleza, tengan mucho cuidado, porque esto es cierto, las palabras, que yo hablo, son vida, porque, porque son vibraciones, las cuales abren puertas, de posibilidades, en los cielos, expuestas, a la humanidad, porque es, la voluntad, de él, quien nos las ha entregado, es decir, autoridad, sobre su palabra, y despertando, las fuerzas, las fuentes, de energías, dentro del ser, para ser, quien es, y siempre hemos sido, y siempre seremos, mas, si, rechazas, la luz, la vibración, que activa, la fuerza, de la naturaleza divina, jamás, podrás ver, las cosas no vistas, y te entregarás, a la lujuria, a la mente depravada, de un alma perdida, entregada, a las bestias, a los demonios, quienes desean, poseer, el cuerpo, de algo, que no es, pero es, sin embargo, muy interesante, muy cierto, y desafortunados, son aquellos, quienes, se programan, todo esto, es una programación, hay que renovar, la mente, y el corazón, transformándonos, a la imagen, de Dios, en gloria, en gloria, por siglos, de los siglos, generación, en generación, y rechazar, la oscuridad, porque entonces, hay consecuencia, el DNA, o sea, esto no debe ser, cosa nueva, o sea, es muy sencillo, no ocupa ir uno, a la escuela, para entender esto, no estamos diciendo, que no es, de beneficio ir a la escuela, o sea, pues si se necesita, para agarrar, para conseguir un empleo, y pues acomodarse, adelante, de hecho, utilizar los recursos, que son disponibles, siempre y cuando, estemos conscientes, de todo lo que hacemos, y somos libres, para pensar, por nosotros mismos, y no nos dejamos, esclavizar, por la forma, que ellos, quieren que seamos, nosotros debemos, si participamos en eso, estar adelante, como cabeza espiritual, sabiendo que lo hacemos, porque pues hay necesidad, en la vida, sobre la tierra, pero no a envolvernos, que haya santificación, dentro del ser individual, que se pueda distinguir, que ok, estoy haciendo esto, porque pues, es necesario, pero no soy esto, no soy como ellos, entonces, este evangelio, es para los pobres, pero ricos en espíritu, quien lo pueda recibir, que reciba, habiendo dicho eso, a donde íbamos, con este pensamiento, que la escuela, educación, DNA, información, el DNA, es compuesto, de información, así es de que, cuando uno aprende más, es modificada, la información, que más, que más claro, debe de ser esto, aprender, lo que es correcto, y vamos a modificar, el ser por dentro, y establecernos eternamente, debes de, cancelar, o dormir, los aspectos, que nos llevan, a ser más grande, de lo que jamás hemos sido, por cual razón, ya no van a ser de uso, y el cuerpo, va a deshacer de ellos, porque pues, así trabajan, las computadoras, la habilidad, está en el alma, que se nos ha dado a nosotros, no en la computadora, que utilizamos, para expresar, la voluntad, o el deseo de vivir, si es que lo tenemos, y si es necesario, morir al mundo, morir el deseo, inmundo, mundano, inmundicia, para vivir eternamente, que así sea, y tengan cuidado, de no querer vivir, la vida, inmunda, mundana, es decir, morir, a toda eternidad, aunque, hago mención, de que es mejor, morir, por completo, a toda eternidad, que estar atrapados, en un estado, de conciencia, depravada, porque pues, ni para acá, ni para allá, al menos cuando mueres, si eres desvanecido, para eternidad, y acabaron contigo, el creador, te dio la libertad, al menos, de ya no existir, pero el estar atrapado, en confusión, olvídense, porque la eternidad, en confusión, es el remordimiento, de la conciencia dañada, y ese, ese peso, ese cargo, es en el que uno, se va a atrapar, en la confusión, es mejor, como dice, Jesús Cristo, nuestro Señor, y Salvador Negro, Yeshua, es mejor, prefiero que seas, frío, caliente, o, prefiero que me, que me niegues, por completo, o que me aceptes, pero no andes, no andes, más o menos, no andes jugando, pues porque, la confusión, va a aumentar, a confusión eterna, remordimiento, el cual, nunca hay fin a él, dice, los cuales, mudaron, la verdad de Dios, en mentira, honrando, y sirviendo, a las criaturas, a Lucy, a Lucifer, antes que el creador, el cual, es bendito, por los siglos, amén, dice, por esto, Dios, los entregó, a afectos vergonzosos, y estos, los castigos, en Etiopía, ya sufrieron, el castigo, de 40 años, como dice, el libro del profeta, Sofonias, y ustedes, también etíopes, porque, porque Amos, nos dice, hijos de Israel, no me sois vosotros, como hijos de Etiopía, dice quien, el quien es el que es, Jehová, por cual razón, si nosotros, estamos esparcidos, creo que, estamos, calificados, para decir, etíopes, hemos sufrido, nosotros, como para que, tomen nuestra experiencia, como hecho, y ustedes, no la tengan que sufrir, porque ustedes siguen, Sofonias, dice, a ustedes, también los, 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 los cortaré con mi, con mi espada, así como a mis hijos Israel, ¿por qué? porque son unos, son iguales, ¿a poco no me son? como hijos de Etiopías, hijos de Israel, dice Jehová, entonces, cuidado con eso, y nosotros, testificamos, ¿por qué? porque ya estamos, en esta posición, de castigos, estamos siendo liberados, por este, nuevo inicio, el, el entregado, del jubileo, la declaración, de libertad, a, a todos los presos, y pues, el espíritu del Señor, está ungido sobre nosotros, hoy este día, esa escritura es cumplida, incluso, esta segunda vez, que lo hemos recibido, habiendo esperado, esperado, lo hemos recibido, en su perfección, a salud eterna, en la primera fuerza, de la eternidad, esa escritura, hoy este día, es cumplida, como todo otro día, que testificamos, siendo que, de principio a final, el, el volumen del libro, es escrito de mí, este es mi fiel, y verdadero testigo, que hay que decir, más que, ahó, ahó, y amén, así es, fiel y verdadero testigo, amén, amén, de hecho, porque, porque esto, Dios los entregó, a afecto, a estos son los castigos, a los etíopes, que vienen, por eso, lo conectamos, con la sexualidad, mundana, es decir, en contra de la naturaleza, y en especial, encontrar la naturaleza divina, hombre con hombre, practicando en, en actos sexuales, y, y mujer con mujer, haciendo lo mismo, mujer con bestia, mujer con animal, esto, esto le sigue, y no es porque yo quiera, es porque esto es, es su palabra, y, y el cielo, y la tierra pasará, más su palabra, no pasará, evidencia para esto, es el hecho, de que nadie, que vea este video, va, va a volver a pensar igual, es decir, la tierra, en la que pisas, ha sido cambiada, el cielo, en el que creías ser, jamás era el mismo, más la palabra, es una y la misma, siempre, por esto, Dios los entregó, afectos, vergonzosos, pues aún sus mujeres, mudaron el natural uso, en el uso, que es contra naturaleza, es como decir, en mi imagen, en mi imagen, lo crió, lo crié, a imagen, mía, o, lo crié, o sea, disculpen por no haber, pues repasado, esa escritura, así, como, está, escrito, el libro de Génesis, versículo 27, primer capítulo, dice, y crió Dios, al hombre, a su imagen, a su imagen, de Dios, lo creó, varón y hembra, los creó, Dios, al hombre, no creó Dios, al hombre, a su imagen, y a su imagen, Dios lo creó, la reflexión del ser, varón y hembra, los creó, pero uno es, ahora, lo que es contrario, a esto, es de que, por esto, Dios los entregó, los dejó ir, afectos vergonzosos, afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres, mudaron su naturaleza, mudaron, el natural uso, disculpen, aún sus mujeres, mudaron, el natural uso, en uso, en contra de la naturaleza, igual, pero, con el énfasis, en el mal, en el castigo, y del mismo modo, también los hombres, dejaron el uso natural, de las mujeres, se encendieron, se calentaron, se les calentó, en sus concupiscencias, los unos con los otros, cometiendo cosas, nefandas, hombres con hombres, y recibiendo, en sí mismos, la recompensa, que convino, a su extravio, y como a ellos, no les pareció, tener a Dios, en su noticia, Dios los entregó, a una mente, depravada, para hacer lo que no conviene, estando, atestados, de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidias, de contiendas, de engaños, de malignidades, malignidades, de murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido, el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas, son tignos de muerte, no solo las hacen, y eso es la razón, porque Sodoma, y Gomorra, o Sodoma y Gomorra, fue destruido, no porque, había actividad mala, desafortunadamente, la hay en todo el mundo, es porque, como dice aquí, más aún, sabiendo que es incorrecto, consienten, a los que, las hacen, lo cual ya, le pone un sello, a la destrucción interna, o sea, una cosa es, es pretender, hipocritamente, que, oh, pues si, la actividad, homosexual, es incorrecto, y lograrlo, así como, y ejercerlo, así como los Estados Unidos, dice, hoy, todo hombre, bajo la constitución, como dice, ahorita se me escapa, pero como dice, todo hombre creado, libre, that all man is created, que todo hombre es creado, igual, en la constitución, de los Estados Unidos, de Norteamérica, pero desde el principio, desde antes, que fuera creada, esa constitución, los ojos, los hombres, no eran iguales, porque, el hombre negro, es solamente, para el uso de, el hombre blanco, europeo, que vino a matar, los hombres negros, indígenas, y a reemplazarlos, con hombres negros, de Etiopía, es decir, África, así es de que, hay una mentira, es mentira, es obvio, pero al menos, descaradamente, pues hipocritas, en su ser, son serpientes, vibras, otra cosa, es decir que, o sea, hacerlo, que consientan, incluso a través de la ley, lo que ya sabemos, que es incorrecto, entonces, ya es burlarse, del mismo creador, y pues, se tiene que poner un alto, como continuar, que habríamos de decir, lo de la bestia, un animal, es animal, o sea, tiene hambre, y va y come, pero no come, y guarda comida, nomás, para estar comiendo, por, por, por entretenimiento, porque va a haber, el partido de fútbol, o porque, o nomás, porque está aburrido, que es muy diferente, no tiene un refrigerador, lleno de, de comida, que tira la mitad, a la basura, no, no come, para satisfacerse, no desperdicia, ninguna parte, del cuerpo, que se sacrificia, para el bienestar, del animal, quien come de él, lo que sobra, se lo coman, las reliquias, a otros animales, y no vuelve a comer, hasta que, el instinto, le diga, que, que, pues está a punto, de morirse, si no, si no se alimenta, esto es, es natural, hasta un cierto punto, es, o sea, no hay culpa en esto, aparte que no hay conciencia, y reverencia, y o a, hacen lo que tienen que hacer, se les calienta, pues tienen que ir a reproducir, y pues, quieren, ya ni sé, quien empezó, como, el hombre con hombre, porque los animales, pues ven a uno, y, y, y debes de nosotros, enseñarle a ellos, ellos, aprenden, o sea, el, el hombre de hoy en día, empieza a decir, que, oh, como, debemos de aprender de los animales, tú aprende de los animales, nosotros tenemos las escrituras sagradas, pero, pues ya no sé, qué decir, o sea, si, si el hombre hace como el animal, que, que hombre con hombre, lo cual, en verdad, dudo, a este punto, o si el animal empezó a ver, que el hombre con hombre, no sé qué decir, porque una vez me, me dijo un compañero, que, que, que hacía estudios de psicológicos, y abiertamente decía, Jali Selassie primero, yo sé que es Dios, porque tú me lo dices, yo he visto el cambio en tu vida, y no lo puedo negar, o sea, estoy consciente de eso, pero no es para mí, yo no estoy en ese, en ese estado, entonces, se, se acredita a este tipo, un tipo consciente, porque está consciente, suficiente para, para admitirlo, entiendo, me decía, te entiendo todo lo que me dices, y, 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 como eras ayer, y como eres hoy, te creo, yo sé, yo sé sin duda, que, que lo que dices es verdad, pero no es para mí, no entiendo, no más, pues este tipo, es, estudiaba la ley, eh, eh, psicología, y decía, ah, ve, que, 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 mente depravada, en la cárcel, un hombre, empieza a violar a otro hombre, y, y no se lo imaginen, pero, eh, mientras lo está, abusando, lo que sea, para establecer dominio, ¿quién es el hombre? ¿quién es el hombre? o sea, como que no tiene, no tiene sentido, no sé quién inició esto, el animal, o, o, o la bestia, que parece hombre, pero no hay necesidad de investigarlo, no, no es cosa que, que, nos, importe, aunque pues, no lo negamos, que existe, ¿a dónde íbamos con esto? que el hombre es entregado a, 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 a cosa que no hay explicación, no hay manera de expresar como, no entiendo, no entiendo, entiendo hasta el cierto punto, en donde uno dice, tienes hambre, y vas caminando, por la plaza, y hay comida, pero no la tomas, aunque tienes hambre, ¿por qué? porque superas, la naturaleza animalística, en donde, bueno, ya ni sé qué decir, porque quizás ni tengas hambre, porque, hoy en día, que, ¿cómo poder distinguir si tiene hambre uno? yo no creo jamás haber tenido hambre, sinceramente, por más difícil que haya estado la situación, no creo jamás haber conocido el hambre, sinceramente, y no es decir, que no he estado en situaciones en donde, en donde la basura es, en donde vas a encontrar lo poco que, y lo poco que vas a recibir, sin embargo, puedo decir que, ni así creo que jamás he vivido, la experiencia de tener hambre, pero, supongamos que si tiene hambre uno, incluso uno se detiene, y dice pues, se guarda y dice, no, no puedo hacer esto, ¿por qué? porque no está bien, el animal no puede hacer esto, es la diferencia, conciencia a Dios, solamente es un ejemplo, no sería el mejor, pero, de algo nos sirve, para finalizar, tenemos cinco minutos, antes de que se apague el aparato, que llegue a la marca de una hora, el santo evangelio según San Lucas, capítulo 2, dice, versículo, versículo 6, dice, y aconteció, que estando ellos ahí, se cumplieron los días, en que ella había de parir, María, embarazada, está a punto de parir, los dolores, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió, en pañales, y acostóle, en, en un, pesebre, porque no había lugar, para ellos, en el mesón, en el mesón, veamos aquí, que iba a decir, no había lugar, para ella, para ella, y para José, y para la criatura, que había de nacer, en el mesón, en el campamento, de, de, donde se queda en la noche, en un hotel, se podría decir, en una casa de estancia, para visitadores, en un, en un, en un campo de, de soldados, de descanso, para la noche, estas son cosas, que se pueden interpretar, como, como mesón, un, un hotel, supongamos, un área de descanso, por ejemplo, en las fiestas, de, de Jerusalén, hay mesones, donde la gente, se queda, incluso, se puede decir, un lugar, donde la gente, convive, y come, ya sea, en bajo techo, o en, lugar abierto, ya sea, en un hogar, seguro, hay diferentes tipos, pertenecer, no había lugar, para ellos, una gente, religiosa, en Bethlehem, casa de pan, que no es, casa de pan, no es suficiente pan, para compartir, pero no, no había campo, suficiente, que, 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 abandonan, a una mujer embarazada, que está a punto, de dar luz, eso no es, de una naturaleza divina, eso no es, de un animal, eso es, de una bestia, dice, y parió, a su hijo, primogénito, y le envolvió, en pañales, y acostóle, en un, pesebre, donde lo acostó, en donde comen, los animales, porque siendo, el hijo de Dios, el hombre lo rechazó, y lo dio, como si fuera, por comida, a los animales, dice su majestad, imperial, que los animales, le dieron calentura, a Jesús, cuando fue un bebé, le dieron aliento, veo, que, veo, y los enemigos, lameran la tierra, veo los animales, dándole calentura, los gentiles, los que se unen, al menos, enseñando, y demostrando, más, más razón, de ser, de ser, proclamados, algún tipo, de, de, de conexión, con un ser, con una naturaleza divina, ejerciendo compasión, y como, quizás, si sean animales, pero también, la representación, de gentiles, cuidando, recibiendo a Jesús, el bebé, es un bebé, o sea, como no va a haber campo, abren campo, que donde sea, por más lleno, que esté el lugar, como no va a haber campo, para una mujer, judía, con un esposado, judío, que vienen a Betregema, a hacer los taxis, como, como no van a, o sea, como no va a haber campo, para esto, y rechazando, la, la imagen, de, del hombre, a la semejanza, de Dios, su creador, lo entregan, a, a, a ser, localizado, en, en donde, de donde los animales, comen, a la, ser comida, para los animales, más, los animales, según su majestad, le dieron, calentura, más, el escogido, lo rechazó, con esto, pausamos, Shalom, gracias a todos.